Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana muy interesante a nivel técnico en renta variable, después veremos los niveles relevantes en los gráficos, pero antes vamos a comentar un poco lo que ha acontecido a nivel macro durante estos días porque también hubo bastante chicha. En cuanto a la inflación, hemos conocido el dato de Estados Unidos que se situó en tasa interanual en un 6%, tal y como descontaba el mercado. Por otra parte, el viernes se ratificó el dato de inflación en la zona euro, un dato que ya habían adelantado de un 8,5%. Ahora, lo más destacado sin duda de la semana fue la reunión del Banco Central Europeo, donde comunicaron la decisión de subir 50 puntos básicos. Esta ha sido una decisión que ha suscitado bastante debate sobre si ha sido adecuada o no, y de hecho en la encuesta que realicé recientemente en el canal el porcentaje de votos está siendo muy repartido. Argumentos hay en los dos sentidos. No estaba muy claro que Lagarde finalmente siguiese adelante con su plan anunciado en la reunión anterior porque podía verse tentada a una subida menor o incluso a mantener tipos para aliviar un poco las tensiones financieras que se están viviendo. Desde mi punto de vista, creo que acierta porque haber hecho lo contrario para mí sería dar una clara señal de desconfianza a los mercados. Si no llegué a hacer lo que había anunciado, yo como inversor me preguntaría, tan mal están las cosas como para que tenga que desdecirse, tan mal están las cosas que controlar la inflación pasa a un segundo plano. Es decir, creo que subir tipos otros 50 puntos básicos es el mal menor. Para mí la equivocación no viene ahora, sino que se deriva de la reunión anterior por haber anunciado ya en ese momento una próxima subida de 50 puntos. Por un lado lo entiendo en cuanto que Lagarde quería dar una imagen de firmeza para combatir las expectativas inflacionistas. Pero por otro lado, ¿por qué atarse a una subida concreta de 50 puntos básicos? En su día comentamos que no lo entendíamos mucho y ahora le está pasando factura. Dicho esto, tampoco voy a insistir en que la subida de tipos viene muy pero que muy tarde. Han reaccionado demasiado lento ante las presiones inflacionistas. Unas presiones inflacionistas que recordemos, no vienen de ahora, vienen ya de antes de la invasión a Ucrania. De hecho, recuerdo haberlo comentado con Pablo Ortiz en una charla que tuvimos y que subimos a nuestros canales. Por tanto, teniendo todos estos condicionantes, para mí la decisión fue bastante lógica. Después intentó calmar las aguas revueltas afirmando que el sector bancario de la zona del euro tiene capacidad de resistencia y posiciones de capital y de liquidez sólidas. Y que, en todo caso, el Banco Central Europeo cuenta con todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero. Vamos, que Lagarde dijo un poco lo que tenía que decir. Ahora que le crea o no el mercado, ya es otra cosa. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, comentaron que estas se realizaron antes de la aparición de las tensiones en el sector financiero. Por tanto, no incluyen la mayor incertidumbre en cuanto a inflación y crecimiento. Respecto a la inflación, prevén que se sitúe en promedio en un 5,3% en 2023, el 2,9% en 2024 y el 2,1% en 2025. Respecto a la inflación subyacente, sin tener en cuenta energía y alimentos, esperan que se sitúe en una media del 4,6% en 2023, niveles por encima de lo estimado en las proyecciones de diciembre. Posteriormente descendería hasta el 2,5% en 2024 y hasta el 2,2% en 2025. Las proyecciones para el crecimiento en 2023 las han revisado al alza hasta una media del 1%, esto sobre todo debido al descenso de los precios de la energía. Por otro lado, los expertos del Banco Central Europeo esperan que el crecimiento repunte posteriormente en mayor medida, hasta situarse en el 1,6%, tanto para 2024 como en 2025. Sin embargo, este repunte de crecimiento de 2024 y 2025 es más débil del que habían estimado en las proyecciones de diciembre, debido a la orientación más restrictiva de política monetaria. Respecto al programa de compras de activos APP y el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, comentaron que el primer, es decir, el programa de compras de activos APP, irá descendiendo mensualmente. El descenso será en promedio en unos 15.000 millones de euros mensuales, esto hasta final de junio de 2023. Ya el ritmo posterior lo van a determinar más adelante. Sin embargo, respecto al otro programa, no va a haber novedades si es que prevén reinvertir todo lo que vaya venciendo, al menos hasta final de 2024. Esto respecto a esta semana. Respecto a la próxima semana, la cita clave va a ser el miércoles 22, donde la FED comunicará su decisión en cuanto a tipos de interés. Recordamos que en la reunión anterior había subido 25 puntos básicos. Veremos en esta si continúan subiendo tipos o si los mantienen en espera de que se vayan viendo los efectos en la economía de unas subidas tan fuertes en tan poco tiempo. Por otro lado, además del nivel que fijen en tipos de interés, va a ser muy interesante ver cómo lo van a comunicar y qué expectativas tienen de cara a futuras reuniones. Si de mí dependiese, dejaría los tipos de interés tal como están, para ver un poco cómo la economía va digiriendo todos estos efectos sin perjuicio de que en un futuro pudiera volver a incrementarlos. Pero bueno, veremos lo que hacen, lo comentaremos la próxima semana, porque ahora sí, ya sin más dilación, vamos a ver lo más importante, qué es lo que nos marcan los gráficos. Dos segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Empezamos como siempre por el Nasdaq 100, un índice que desde mínimos del coronavirus se multiplicó por más de dos y desde inicios del año pasado tuvo una fuerte corrección. Corrección hacia la zona del 61,8% Fibonacci de esta última gran subida previa. Esta zona de mínimos del año pasado es una zona de soporte importante. Desde aquí ha venido una cierta recuperación del precio, superando la directriz bajista principal y esta antigua zona de máximos. Aquí vemos esta última subida bastante vertical y ahora últimamente se había perjudicado tras perder la directriz que venía uniendo mínimos. A partir de ahí empezó a consolidar y la semana pasada señalábamos como un nivel de posible soporte la paralela a la directriz que venía uniendo máximos. Desde aquí ha venido la fuerte recuperación de esta semana, ha dado una señal positiva tras superar la directriz que venía uniendo máximos, superando además este último máximo de corto plazo. Por tanto, esta semana ha dado señales positivas en Nasdaq. Veremos si tiene continuidad porque aquí parece que las semanas positivas y semanas negativas se vienen alternando. Pero ahora nos vamos a ir al gráfico horario para ver qué niveles a tener en cuenta de cara a esta semana. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico donde vemos claramente que se ha superado la directriz que venía uniendo máximos e incluso podríamos marcar objetivo por canal descendente roto al alza. El objetivo alcista sería hacia la zona de los 12.953 puntos aproximadamente. Eso sí, por el camino tendría la zona de resistencia de estos antiguos máximos en el entorno de los 12.872. Tiene primera zona de resistencia de corto plazo los máximos de esta vela que dejo en máximos, es decir, niveles de 12.683 y como primera zona de soporte yo vigilaría la media de 200 sesiones en horario y esta zona entre los 12.200-12.250 puntos. En caso de que den una corrección hasta esta zona, donde prácticamente también pasaría por ahí esta antigua directriz que venía uniendo máximos por aquí, habrá que estar pendientes de si te da nuevas señales alcistas. ¿Comprar a niveles actuales para ir a buscar el objetivo por el canal descendente roto al alza? No lo veo. No tiene soportes realmente importantes donde poner un stop loss a la estrategia, por lo que a pesar que tiene este objetivo activado, en estos niveles no me resultaría interesante. Ahora si se da la corrección y aquí te dibuja, como hemos dicho, algo bonito, se podría intentar una estrategia de rotación del precio hasta esta zona de antiguos máximos. Vista la situación del Nasdaq, nos vamos al SP500. Bien, pues aquí tenemos el gráfico del SP500, un índice que ha corregido al 50% Fibonacci de la subida previa iniciada en mínimos del coronavirus, al igual que el Nasdaq, también superó la directriz bajista principal, aunque ahora, a diferencia del Nasdaq, la media de 200 sesiones es la primera zona de resistencia. Volviendo al gráfico del Nasdaq, fíjate que aquí la media de 200 sesiones ya ha actuado de soporte. En cambio, en el SP500, aquí esta zona es la primera zona de resistencia, después ya tendríamos la directriz que viene uniendo máximos, niveles entre 4080 y 4105, y después estos antiguos máximos en el entorno de los 4195. Como positivo es que de momento hemos respetado niveles de 3764, y es que perder esta zona supondría quebrar la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Respecto al Dow Jones, también tuvo una corrección proporcional a la subida previa iniciada en mínimos del coronavirus, en este caso la corrección llegó a la zona entre el 38,2% y 50% Fibonacci, y aquí avisamos de que podían venir subidas tras la activación de esta pequeña figura de doble suelo. De hecho, en ese momento decíamos que la clave estaba en el Dow Jones y era capaz de superar este máximo de corto plazo. Bueno, superó este máximo y a partir de ahí vinieron subidas, al igual que en otros índices americanos. Después aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista, divergencia que acabó cumpliendo, eso sí por el camino, también te dibujó una figura de doble suelo que acabó cumpliendo, y una vez que cumple el objetivo de doble suelo, te hace aquí un techo, y desde la zona de los 34.333 el precio se desploma. Ahora tiene primera zona de soporte los 31.435, tendría primera zona de resistencia los 32.583, y la media de 200 sesiones, que en este caso se encuentra plana y por encima del precio. Ahora, si el Dow Jones era la clave en su momento en el corto plazo de índices americanos, el Russell 2000, como hemos dicho en vídeos anteriores, podría ser la clave en el medio-largo plazo. ¿Por qué? Porque de momento ha detenido la caída en esta antigua zona de soporte, y en caso de que supere la zona de los 2033-2034 puntos, estaría activando una figura de doble-triple suelo. En este escenario podríamos ver fuertes subidas en el Russell 2000, y lo más probable es que los otros índices americanos acompañasen estas subidas. Ahora, todavía quedaría muchísimo para activarse este escenario, de hecho, últimamente el Russell 2000 está bastante débil, aunque de momento ha respetado esta antigua zona de mínimos, zona de los 1731, una zona donde aquí te había dibujado una pequeña estructura de doble suelo. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar, después ya tendría esta antigua zona de mínimos. En cuanto a resistencias, tendríamos los 1828 puntos, la doble directriz que viene uniendo máximos, y los 1912 puntos. Nos vamos ahora ya a índices europeos, vamos a empezar por el DAX. Esta semana los índices europeos lo han hecho peor que los americanos. Aquí tenemos al DAX, que frenó las subidas en niveles de máximos anteriores, y tras perder este último mínimo de corto plazo, este nivel de soporte que comentábamos en la zona de los 15150, a partir de ahí han venido estas últimas caídas. En primera instancia funcionó como zona de soporte la zona sombreada amarilla, desde aquí vino un pequeño rebote, pero ya hemos perdido esta zona. Ahora, la primera zona de soporte a vigilar serían los 14650 aproximadamente, después ya la media de 200 sesiones, y muy importante no perder estos mínimos, en el entorno de los 13808 aproximadamente. Si nos vamos al Eurostox, también avisó de caídas tras perder el nivel de soporte de los 4174, activando estructura de doble techo o rectángulo. A partir de ahí caídas, caídas que de momento se detuvieron en la zona de soporte que comentábamos, esta zona sombreada gris que proponíamos vigilar, en el entorno de los 4016 puntos. Desde aquí vamos a ampliar el zoom para verlo mejor, vino una recuperación del precio, y la zona que antes era soporte, es decir, la zona de los 4174, ahora se convierte en la primera zona de resistencia a superar. De hecho, desde aquí ha venido la corrección de este viernes. En caso de perder la zona de los 4016, después ya tendríamos la media de 200 sesiones como posible zona de soporte, y después niveles de 3.768 puntos. Nos vamos ahora al IBEX, índice español, donde ya la semana pasada decíamos que se había perjudicado tras dejar este hueco bajista, y esta semana perdió la directriz que venía uniendo mínimos acelerándose las caídas. No le está beneficiando la composición sectorial porque está muy cargado de bancos y el sector bancario no lo está haciendo demasiado bien, como todos sabemos. Ahora tiene primera zona de soporte en la media de 200 sesiones, que además coincidiría con esta antigua zona de máximos, es decir, estaríamos hablando de niveles de 8.547 puntos, después ya tendríamos los 8.284 y niveles de 8.075 puntos, además de niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos al Futsi, aquí también decíamos que se había perjudicado tras perder la directriz azul que venía uniendo mínimos, también se perdió la zona de soporte que marcamos, esta zona de antiguos máximos, y a partir de ahí caídas más importantes. Ahora, como primer nivel de soporte, tendríamos los 7.294, veremos si es capaz de respetar esta antigua zona de mínimos, después ya tendríamos la zona de 7.205, que es el 61.8% de esta última subida, y por último, estos antiguos mínimos en el entorno de los 6.687. Si nos vamos al MIP, al igual que el IBEX, es un índice con bastante componente bancario, y que técnicamente aquí separó la antigua zona de máximos. Perdió esta zona de soporte que comentamos, entre los 26.717 y 26.880, y al igual que otros índices europeos, se fue a buscar la primera zona de soporte, desde aquí rebotó, y el rebote se muere en la antigua zona de soporte. El viernes, desde la zona de los 26.882, entraron ventas para cerrar de nuevo en la antigua zona de soporte. Veremos si es capaz de respetar niveles de 25.517, en caso contrario, podían venir caídas para testear la zona de la media, y para testear esta antigua zona en el entorno de los 24.895. Después ya podría encontrar soporte en estos antiguos mínimos, en el entorno de los 23.364. Si nos vamos al índice francés, obviamente, pues aquí también perdimos el mínimo de corto plazo, en niveles de 7.176, y a partir de ahí también vinieron caídas. De momento, estas caídas no han llegado a la primera zona de soporte importante. Esta primera zona sería la zona sombreada amarilla, en el entorno de los 6.755. Además, por ahí, prácticamente pasaría la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Nos vamos ahora a ver la situación del VIX, índice de volatilidad, donde últimamente está habiendo bastante movimiento. Por tanto, mucho ojo con el apalancamiento. De hecho, hace poco subí un vídeo en el canal. No sé si lo has visto. Si no, te recomiendo que lo veas. Te lo voy a dejar también en comentarios. Y es que siempre es importante, pero ahora más que nunca, hay que hacer una correcta gestión del riesgo. Ahora, nos vamos ya a comentar el gráfico, donde estamos viendo bastantes altibajos. Tiene zona de resistencia en este entorno que comentábamos, de los 28.98, o zona de 29. Fíjate que hizo varios intentos por superar esta zona, pero no fue capaz de cerrar por encima. Podríamos mover la resistencia ahora hacia niveles de 30.74. Además, también vigilaría la directriz que viene uniendo máximos. Superar estos niveles, obviamente, sería bastante peligroso para renta variable. Como zona de soporte, muy importante la media de 200 sesiones. Después ya niveles de 18.09 y niveles de 17.05. En el capítulo de acciones vamos a empezar por Fortinet. Antes comentar que recientemente he realizado un vídeo especial de acciones americanas, que también te voy a dejar en comentarios. En este vídeo vimos las FAM, vimos Adobe, vimos varias acciones importantes. Y, por ejemplo, en Microsoft ya se habría cumplido el pequeño objetivo de doble suelo que comentábamos en el vídeo. También este fin de semana estoy analizando acciones del IBEX, por lo que si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, nos vamos ya al análisis de Fortinet, una compañía bastante interesante a nivel fundamental y que a nivel técnico ha dado una primera señal de mejoría tras superar esta directriz dibujada en color rojo, que venía uniendo máximos, además con este hueco alcista, y superando la zona sombrada gris, una zona que antes era resistencia y ahora se convierte en la primera zona de soporte. Estamos hablando de niveles de 57,61. En cuanto a resistencia, yo vigilaría esta otra directriz dibujada en color rojo y la zona sombrada amarilla en el entorno de los 63,56 dólares. Muy importante que siga abierto este hueco alcista, muy importante que la media de 200 sesiones continúe en fase ascendente y que pase a ser soporte en vez de resistencia. Ahora, una acción que está muy interesante sería Cadence Design. Esta es una compañía que hace tiempo veníamos vigilando porque tenía un canal lateral bastante claro. Decía que lo más probable era que rompiese por arriba porque tenía un objetivo alcista activado por este pequeño doble suelo, pero necesitaba la confirmación de superación de máximos históricos. Bueno, esto ya ha sucedido, se ha superado la parte alta del canal y por tanto tenemos que proyectar objetivo alcista hacia niveles de 253,70 dólares. Buen aspecto técnico de Cadence Design. Tiene primera zona de soporte este entorno de los 194,13, este antiguo hueco alcista, la media de 200 sesiones y muy importantes los 132,89, porque perder esta zona de mínimos supondría la anulación del rectángulo roto al alza. Nos vamos ahora a ver una acción siempre interesante como sería Mastercard, aunque en el entorno actual hay que tener cierta precaución y es que tendría activado objetivo por este rectángulo roto a la baja. El objetivo sería hacia la zona de los 214,70. ¿Cuándo se anularía el objetivo? En caso de superar esta zona de máximos en el entorno de los 399,49 dólares. Eso sí, aquí en la zona del 61,8% de esta última subida dio una pequeña señal alcista. ¿Cuál es esta señal? Que activó una divergencia tras superar niveles de 305,43. A partir de ahí subidas fuertes del precio y ahora el comportamiento está siendo bastante lateral. Tiene primera zona de soporte el entorno entre los 335,82 y 340 dólares. Primera zona de resistencia, esta directriz que viene uniendo máximos y niveles de 384,23 dólares. Nos vamos ahora a su competencia. Nos vamos a analizar Visa, Una compañía que al igual que Mastercard también avisó de las últimas subidas, en este caso tras la activación de una pequeña figura de doble suelo. Además con esta vela bastante potente desde mínimos. A partir de ahí subidas bastante interesantes. Se superó una zona de resistencia importante como es esta zona sombrada amarilla. Aunque aquí en máximos te dejó una vela que indicaba que al menos podría venir una pequeña consolidación. Esta vela marca resistencia en el entorno de los 237,76 dólares. También podría encontrar resistencia en la zona sombrada amarilla que pasó de ser soporte ahora a ser la primera zona de resistencia importante. Y después también habría que vigilar la directriz azul que viene uniendo máximos. Como zona de soporte, los mínimos de esta vela con sombra inferior alargada que dejó sobre la media de 200 sesiones. Estaríamos hablando de niveles de 208,69 dólares. Después ya el siguiente soporte estaría en niveles de 201,86. Nos vamos a la siguiente acción. Me habéis pedido que analice Console Energy. Y aquí tenemos el gráfico. Un gráfico que está un tanto peligroso porque tendría activado objetivo por este rectángulo hacia niveles de 38,40 dólares. Y aquí como único positivo es que tiene un cierto soporte en niveles de 49,39. Está realizando mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en el MAC. Y daría una primera señal positiva en caso de superar estos máximos en el entorno de los 64,52 dólares. De todas formas, yo tendría precaución porque tiene este objetivo bajista activado. En caso de cumplir el objetivo, podríamos vigilar como posible zona de soporte la directriz que viene uniendo mínimos y esta antigua zona sombreada en el entorno de los 36,15. En caso de perder estas zonas, ya la siguiente estaría en niveles de 20 dólares. Nos vamos a la siguiente que sería Centen, donde teníamos una zona muy importante de soporte en esta zona sombreada amarilla. Fíjate que fue perder esta zona. Vino una pequeña recuperación para volver a testearla y a partir de ahí desplome del precio. La media de 200 sesiones está con tendencia negativa en fase descendente. Aquí incluso podríamos hablar de un primer impulso bajista. Y tras perder este nivel, se habría activado un segundo impulso bajista que ya estaría cumplido. Y bueno, ahora ya estamos entrando en bastante sobreventa. En algún momento puede venir un rebote, pero mientras la media de 200 sesiones siga en fase descendente y mientras notativa alguna estructura, yo seguiría teniendo precaución. Primera zona de resistencia, la zona sombreada amarilla. Después la media y niveles de 88,06. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, que sería Tata Motors. Gráfico semanal con la media de 200 sesiones en fase ascendente. Esta sería la primera zona de soporte en el entorno de los 22,12 dólares. Primera zona de resistencia, la directriz CUNE Máximos. Y este máximo en el entorno de los 31,28 dólares. Ahora nos vamos a acciones europeas. En este caso vamos a empezar por una acción que está muy interesante, como sería Mercedes-Benz. Una compañía que hemos analizado en anteriores ocasiones y que ya habría cumplido objetivo por este triple suelo hacia niveles de 72,85. Aquí en Máximos se dibujó una divergencia bajista que explica las últimas caídas y recordamos que todavía sigue pendiente el objetivo por cuádruple, quíntuple suelo. Bueno, el nombre da igual. Aquí el caso es que tendría activado objetivo alcista y todavía pendiente hacia niveles de 86,11 dólares. ¿En qué zona vigilaría este valor? En esta zona sombreada azul, que además coincidiría con la media de 200 sesiones. Fíjate que esta era una zona de antigua resistencia y aquí ya funcionó de soporte. En caso de que vengan caídas hasta esta zona, por aquí se podría vigilar. Soporte importante en los 50,28. En caso de perder esta zona, estaría anulando el objetivo alcista. Vista Mercedes, nos vamos ahora a ver una acción que me habéis pedido, como sería Renault. Obviamente, si me das a elegir entre Mercedes o Renault, técnicamente está muchísimo más interesante el gráfico de Mercedes. Aquí vemos el gráfico de Renault de largo plazo frente al de Mercedes. Pero bueno, vamos a analizar los niveles de Renault. Vamos a ampliar el gráfico. Ahora mismo estaría en una zona de posibilidad de soporte, como sería la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Después ya tendría como siguiente nivel de soporte la zona de los 31,06. En cuanto a resistencias, este antiguo hueco bajista y niveles de 44,05. Nos vamos ahora a otra acción que me pediste, Isna Garro, que había dado una primera señal de mejoría tras superar esta doble directriz bajista dibujada en color azul. Pero aquí Máximos te dibujó un pequeño canal ascendente que rompió a la baja, perdiéndose este último mínimo de corto plazo. Además, las velas eran bastante impulsivas, dejando varios huecos bajistas por el camino. Y con todo esto, el valor no fue capaz de respetar una zona de soporte importante como era esta zona sombreada amarilla. Fíjate que rompió con claridad esta zona y de nuevo, cuando vuelva a testearla, el precio se ve rechazado. Por tanto, primera zona de resistencia importante a superar. Niveles de 110,20 dólares. Zona de soporte importante. Niveles de 83,30. Veremos si continúa la consolidación, si continúan las caídas hasta esta zona. Y aquí te dibuja algún tipo de señal alcista. De momento, precaución, porque está demostrando debilidad. Yo al menos le exigiría que superara la zona sombreada amarilla y que la media, en vez de funcionar de resistencia, se gira al alza y empieza a funcionar de soporte. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido. Philips, una compañía que desde Máximos del 2001 ha tenido caídas muy, pero que muy importantes. De Máximos a Mínimos perdió un 73%. Y de momento estas caídas han frenado en la directriz alcista principal que viene uniendo Mínimos. Ahora, si ampliamos el zoom, vemos muy claros niveles de soportes y resistencias. Es muy importante que no pierda esta zona sombreada amarilla. Esta zona de los 14,78 que antes era resistencia y aquí ya funcionó varias veces de soporte. Y en cuanto a resistencias tendríamos la media de 200 sesiones. Es muy importante que la media se gira al alza y en vez de resistencia empiece a funcionar de soporte. Y después ya tendríamos como nivel a superar la zona de los 16,83 euros. Aquí en Mínimos hasta podríamos hablar de una especie de doble suelo con objetivo alcista activado hacia niveles de 17,35. Pero por lo menos a mí no me gusta entrar con la media de 200 sesiones en contra. Si pierde la zona sombreada amarilla, después el siguiente nivel relevante a vigilar sería la directriz que no hay Mínimos. Y después ya la zona de los 12,12. Nos vamos al siguiente valor que me habéis pedido que sería Bolex que cotiza en la bolsa de Londres. Aquí tenemos el gráfico que es, como se suele decir, bastante drogadura. Fíjate la gran volatilidad. Aquí en Mínimos estábamos a 1,800 peniques aproximadamente y en dos años hemos caído a niveles de 40. Por tanto, mucha precaución con este título. Es bastante peligroso. Si bien es cierto que nos ha dejado aquí esta zona sombreada amarilla una zona de soporte bastante importante para largo plazo. Estaríamos hablando de niveles entre los 17 y 43 peniques. Es una zona bastante amplia, pero bueno, es que los rangos de movimiento en este valor son impresionantes. Ahora, si ampliamos más el zoom, vemos una primera zona de resistencia en el entorno de los 324 peniques. Superar esta zona sería positivo para el corto plazo. Primera zona de soporte, los 201,5. Después los 166 y los 79 peniques. Respecto al euro dólar, pues últimamente está bastante errático, bastante lateral. Superó la zona de resistencia de los 1,07 que comentamos la semana pasada. A partir de ahí vino un pequeño rebote, pero vinieron pronto las caídas. Tiene primera zona de soporte importante, niveles de 1,0487. Una zona que aquí funcionó de resistencia y una vez testeada funcionó de soporte. Perder esta zona sería negativa para el euro dólar. Después la siguiente zona vigilar estaría en niveles de 1,03,65. Zona de resistencia los 1,07,60 y después esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 1,07,91. En materias primas vamos a empezar por el oro, que ha tenido una semana bastante positiva. La media de 200 sesiones en diario ha funcionado perfectamente de soporte. Incluso aquí habría activado una pequeña estructura de doble suelo. Se superó este pequeño máximo de corto plazo y a partir de ahí subidas bastante fuertes, superando la resistencia de los 1,975 dólares. Además lo ha hecho con una vela bastante impulsiva. Incluso podríamos marcar un segundo impulso alcista hacia niveles de 2,163 puntos, pero por el camino tiene una zona de resistencia importante en esta zona de máximos históricos. Estaríamos hablando del entorno entre los 2,069 y 2,089 dólares. Soporte importante la media de 200 sesiones y estos últimos mínimos en el entorno de los 1,810. Respecto a la plata, también ha tenido subidas interesantes esta semana, aunque aquí la estructura es bastante diferente. En este caso hemos perdido el 61,8% de lo que llevábamos de subida y no hemos superado el máximo anterior en niveles de 24,75. Además también podría encontrar resistencia en esta doble directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte la media de 200 sesiones, los 21,16 y los mínimos anuales en el entorno de los 19,95. Respecto al petróleo Brent, no ha conseguido superar las resistencias importantes que marcábamos. Esta zona sombreada, la directriz que venía uniendo máximos y niveles de 89,31 y sin embargo perdió esta doble directriz que venía uniendo mínimos. Perdió también el nivel de soporte de 79,02 y a partir de ahí caídas más importantes. Ahora tiene un primer nivel de resistencia en la zona de los 76, después en la zona de los 79 y en las zonas comentadas anteriormente. Primer nivel de soporte el entorno de los 71,37 y si disminuimos el zoom vemos que otra zona de posible soporte sería la zona de los 65,85, esta zona de antiguos mínimos. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.